Danza Kuduro Danza Kuduro Las manos arriba Sin una sola La media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con una mano arriba Sin una sola Da media vuelta Y sacude Kuduro No te quite ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Y sacude Kuduro Balanza de una locura Moreno Vem a mi lado Ninguém va a ficar pelado Quiero perder Kuduro Quiero perder Kuduro Balanza de una locura Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Moreno Vem a mi lado Ninguém va a ficar pelado Quiero perder Kuduro Balanza que es una locura Moreno Vem a mi lado Ninguém va a ficar pelado Kuduro Ojo 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 É pa' quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Ojo 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 Seja moreno Loira Vem a danzar Kuduro Ojo Ojo Balanza Tanto La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro